Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Jessica por si aún no me conocían. Muchísimas gracias por venir a ver este video. Gracias a todas las personas que ya están suscritas. Gracias por formar parte de esta pequeña comunidad. Y si tú aún no te suscribes, te invito a que te suscribas. Y bueno, sin más, vamos a comenzar con el video. Para esta primera receta vamos a necesitar un sustituto de huevo. Y esto equivale a un huevo. Entonces voy a empezar por agregar una cucharada de linaza molida. Le voy a agregar tres cucharadas de agua. Y lo vamos a revolver muy bien. Lo vamos a dejar que repose de 15 a 20 minutos para que se espese. Y ahora sí vamos a agregar en un trastecito hondo una taza más cuarto taza de leche de almendras de la que tú gustes. Solo yo te recomiendo que utilices una sin endulzantes añadidos. Y ahora le vamos a agregar dos cucharaditas de jugo de limón a la leche. Y ahora sí, una vez que le hayamos agregado el jugo de limón, la vamos a dejar a un lado en lo que se corta la leche. Ya sé que se escucha un poco extraño, pero no se preocupen, no va a saber raro ni nada. Esto nada más lo queremos como para que tenga una consistencia un poco más espesita. Y ahora por acá voy a agregar los ingredientes secos. Voy a empezar por agregar una taza y media de harina de avena. Pero como siempre les digo, ustedes pueden utilizar la que ustedes gusten. Voy a agregar de este polvo para hornear. Y nada más vamos a agregar una cucharadita. Media cucharadita de bicarbonato de sodio. Vamos a agregar cuarto cucharadita de sal. Le voy a agregar una cucharadita de especia de pay de calabaza. Pero si no tienes, no te preocupes, lo puedes sustituir por canela. Y vamos a revolver los ingredientes secos hasta que se incorporen muy bien. Y una vez listo, regresemos al trastecito con la leche. Y vamos a empezar por agregar media taza de puré de calabaza. Del que ya les enseñé a hacer en el video que les subí. Pero si no tienen puré de calabaza, no se preocupen. También pueden utilizar puré de camote. Y aquí le vamos a agregar el sustituto de huevo que hicimos hace rato. Y por último, le vamos a agregar tres cucharadas de azúcar de coco. Pero ustedes le pueden agregar de la que ustedes gusten. Y ahora sí vamos a mezclar estos ingredientes hasta que todo se incorpore muy bien. Y una vez listo, se lo vamos a verter a la mezcla de ingredientes secos. Y nuevamente vamos a mezclar hasta incorporar todo muy bien. Y por acá yo ya tenía caliente este sarténcito. En donde nada más le agregué un poquitito de aceite de coco. Nada más para que no se me fueran a pegar los hot cakes. Y ahora sí es momento de empezar a ponerlos. Y les digo mi secretito para que mis pancakes no queden tan aplastados. Nada más les tienen que poner una tapa para que se puedan ir cocinando por ambos lados. Y no los dejen mucho tiempo. Y una vez que estaban listos, los saqué, los acomodé en el plato. Y miren nada más qué ricos se ven. Y me salieron aproximadamente 10 hot cakes. Y estaban la verdad grandes. Entonces deberían de probar esta receta. Y como les dije, si no tienen calabaza, le pueden agregar puré de camote. O también puede ser con plátano, como ustedes gusten. Y ya por último, como topping, le agregué yogur de coco por encima. Unas nuecesitas en trozos. Obviamente también le agregué miel de agave. Y miren nada más esta delicia. Aparte con los trocitos de chocolate que tiene en medio, quedó súper deliciosa. Se me está haciendo agua la boca. Para esta receta también vamos a empezar por hacer un sustituto de huevo. Y en la anterior receta ya les enseñé entonces cómo hacerlo. Y lo voy a dejar nuevamente reposar de 15 a 20 minutos. Y voy a empezar por agregar en la licuadora medio plátano bien maduro. Voy a agregar dos cucharadas de cacao en polvo. O también puedes utilizar cocoa. Agregue media taza de harina de avena, pero puedes utilizar de la que tú quieras. Yo voy a estar utilizando leche de almendras, pero tú puedes utilizar de la que tú gustes. Vamos a agregar cuarto taza. Agregamos también nuestro sustituto de huevo. Media cucharadita de polvo para hornear y este es el que yo estoy utilizando. Y vamos a agregar también un dátil. Y a este no olvides quitarle el huesito que trae en la parte de en medio. Y vamos a licuarlo hasta que todo quede bien molido. Y ahora sí, nos vamos a nuestro sartén ya previamente caliente. Y vamos a empezar a agregar la mezcla. Y yo le agregué un poquitito de aceite de aguacate en aerosol, pero no es necesario. Y ahora sí, les recomiendo que los dejen cocerse con flama bajita y tapados. Y estén los checando para que no se les vayan a quemar porque se queman súper rápido. Mientras voy a preparar un topping súper rápido. Y para esto nada más ocupé una cucharada y media de crema de cacahuate. Le voy a agregar de dos a tres cucharadas de leche de almendra. Y lo vamos a mezclar muy bien hasta que nos quede una consistencia de esta forma. Le vamos a agregar dos cucharaditas de cacao en polvo, pero también puedes utilizar cocoa. Y bueno, a mí me gusta endulzar mis cosas con monk fruit o stevia. Y a este le agregué aproximadamente nueve gotitas. Pero si tú no tienes, no te preocupes. Le puedes agregar miel de agave o miel de maple, lo que a ti más te guste. Le agregué también una cucharadita de extracto de vainilla, una pizca de sal. Y ahora sí es momento de revolver todo muy bien. Y listo, me lo voy a llevar al refri en lo que termino de preparar los hot cakes. Y una vez listos, los puse en un plato y les agregué el topping por encima. Y también les agregué un poco de cacao nibs. Y qué delicioso queda. Voy a empezar por agregar a la licuadora una manzana picada en trozos y sin cáscara. Vamos a agregar media taza de harina de avena, pero puedes utilizar de la que tú gustes. Voy a agregar cuarto taza de leche de almendra sin endulzante. Agregamos canela al gusto. Una cucharadita de extracto de vainilla. Media cucharadita de polvo para hornear. Por último le agregué una pizca de cardamomo. Y ahora sí lo vamos a moler hasta que todo se disuelva muy bien. Y una vez que ya tengas la mezcla lista, le podrías agregar unas nueces picadas en trocitos. En esta ocasión yo no tenía, pero también queda muy rico. Una vez lista, puse a calentar mi sartén y partí esta manzana súper pequeñita en trocitos porque se la agregué en medio a los pancakes. Como si fueran chispas de chocolate. Y esto nada más lo hice con la mitad de la manzana porque la otra mitad ahorita van a ver lo que vamos a hacer. Y una vez que ya tenía todos mis pancakes, ahora sí con la otra mitad de la manzana picada en trocitos. La agregué con un poco de agua y canela en polvo al sartén. Y una vez que ya estaba medio caramelizada y suavecita, la retiré del fuego. Y ahora sí agregué mis pancakes a un plato. Les puse la manzana por encima. Les agregué también un poco de miel de agave. Y como les dije, también de topping pueden utilizar nueces en trocitos, crema de almendras o lo que a ustedes les guste. Les juro que esta receta queda súper rica. Aparte para los que no les gusta el plátano, aquí tienen otra opción. Y es muy alta en fibra. Vamos a empezar por agregar la mitad de un plátano bien maduro a la licuadora. También vamos a agregar aquí un sustituto de huevo. Agregamos cuarta taza de leche de almendras o de la que tú gustes. Agregue media taza de harina de avena, pero ustedes pueden utilizar la que ustedes gusten. Media cucharadita de polvo para hornear. Media cucharadita de canela en polvo. Por último le agregué un chorrito de extracto de vainilla. Y ahora sí molemos muy bien hasta que todo quede bien triturado. Y una vez listo, ya por último, sin moler, voy a agregar esta zanahoria rallada. Que es la mitad aproximadamente de una zanahoria mediana. Y le agregué unas pasitas a la mezcla y lo revolví muy bien. Dejé calentar un poquito mi sartén y ahora sí empezamos a agregar la mezcla. Y bueno, una vez que ya estaban listos, los empecé a sacar, los acomodé en un platito. Y vienen los deliciosos toppings. Yo la verdad es que ya me obsesioné con el yogurte de coco encima de los hot cakes. Saben súper ricos. Y ya aquí también le agregué un poco de zanahoria rallada. Unas pasitas. Y por último le agregué un poco de almendras picadas en trocitos. Cierto, también le puse nuez moscada en polvo. Un poco de canela en polvo. Y también miel de agave. Y de verdad, no se pasen con esta delicia. Y por cierto, en mi Instagram no se les olvide seguirme. En la cajita de descripción les dejo el link. Les voy a estar subiendo también varias recetitas ahí. Y una de ellas va a ser unos pancakes sabor churro que están. No tienen una idea. Así que vayan a seguirme para que vean la recetita. Amigos, muchísimas gracias por haber visto el video. Si les gustó, ya saben, no olviden dejar un like. Compartan, suscríbanse. Y si quieren seguirme en alguna de mis redes sociales, en la cajita de descripción les dejo los links. Nos vemos en la próxima.